El Congreso de Viena La Revolución Francesa trajo para Europa una época de enormes transformaciones y provocó una gran convulsión para la élite dominante, que vivía acomodada bajo los cimientos del antiguo régimen. Con la llegada de Napoleón al poder, las ideas revolucionarias se extendieron por gran parte de Europa y el dominio francés comportó un gran desequilibrio en la balanza de poder entre los principales países europeos. El antiguo régimen estaba experimentando la extensión de las ideas defendidas en la Revolución Francesa y que amenazaban su continuidad. La soberanía nacional, la desaparición de privilegios jurídicos y económicos o la división de poderes eran ideas que había que erradicar lo más pronto posible. Es por ello, por lo que las principales potencias absolutistas de la época, más el Reino Unido, decidieron reunirse en Viena entre los años 1814 y 1815. En el Congreso participaron las principales potencias representadas por sus embajadores, Metternich, representante de Austria, Kastelrech, de Gran Bretaña, el zar Alejandro I, de Rusia, Humboldt, por Prusia, y el ministro de Asuntos Exteriores, Tayeran, por Francia. El Congreso de Viena nace realmente con dos objetivos. Por un lado, la restauración del absolutismo, colocando de nuevo en los tronos europeos a las familias derrotadas por Napoleón. Por otro lado, se trató de rediseñar el mapa político europeo, tratando de reordenar las fronteras y volviendo a la situación anterior de la llegada del general francés. El restablecimiento del absolutismo no fue secundado por el Reino Unido, cuyo interés en el Congreso radicaba en evitar que una nueva potencia, como lo había sido la Francia de Napoleón, pudiera alterar el equilibrio entre los países europeos y perjudicar así su predominio y pujanza comercial y su supremacía marítima. El resto de países se comprometían a defender las estructuras del antiguo régimen como si la revolución nunca hubiese existido y a establecer mecanismos de cooperación entre países para evitar el surgimiento de nuevos focos revolucionarios. Con este fin se crea la Santa Alianza formada por Prusia, Rusia y Austria y más tarde Francia tenía un carácter antiliberal. Sus miembros se comprometían a intervenir donde fuera necesario para defender el absolutismo. Tras la derrota final de Napoleón en Waterloo se confeccionó un nuevo mapa europeo del que destaca la vuelta de Francia a sus antiguas fronteras, la incorporación de gran parte de Polonia a Rusia, la creación de una confederación germánica de 39 estados entre los que sobresalían Austria y Prusia y este último país se fortalece incorporando parte de Renania. El Congreso de Viena logró restablecer las relaciones en Europa por un tiempo aunque las ideas revolucionarias fueron fraguando en los distintos países y los monarcas absolutos tuvieron que hacer frente a partir de 1820 a sucesivas oleadas revolucionarias que tenían la intención de acabar con el absolutismo y el antiguo régimen.